Hola, hola, bienvenidos a Encuentro con Chirino. Hoy tenemos la presencia de nuestra chef, y hoy vamos a hacer una rica paella, ¿para quién? Para las mamás, por el Día de las Madres, felicitando a nuestras madres, paella para mami. Una maravilla, ¿de qué va a ser? De marisco. De marisco. Una auténtica delicia. ¿A que sí, cariño? Sí. ¿A que sí? Sí. Muy bien, estos son los ingredientes. Estos son los ingredientes, ahora se los vamos a ir enseñando poco a poco. Como pueden ver, aquí tenemos aceite, arroz, caracoles, merluza con la gamba, botones, langostinos, majillones. Aquí tenemos pimienta, aquí tenemos pimentón, alcachofa, perejil, tenemos bizante, la sal, poco a de zafrán, las ruedas de limón, tenemos ajo, cebolla, pimiento, tomate y secreto estrella, unas puntitas de fresas que después se las diré. Vamos a echarle ganas. Bueno, vamos a preparar primeramente un caldo. ¿Qué hice yo? Cogí cuatro vasos de agua, vasos mediano, ¿vale? Para ir le dando las medidas. Y le vamos a agregar melusa y las jambitas. Las vamos a hervir y de ahí vamos a obtener nuestro carbón. ¿Qué vamos a hacer? Le agregamos un poquitito de sal. Una cucharadita de sal. Ya está. Agregamos el cimento, el ajo, y la segunda. Ahora le agregamos el tomate. Esto que está sofrito, que está así sofrito, vamos a ver que se queme, le vamos a agregar el arroz. Y lo vamos a mover. ¿Ven? Ya está sofrito el arroz. Punto con el pimiento, ajo, cebolla, tomate. Ahora agregamos los guisantes, ¿vale? Le vamos a agregar un poquito de pimentón. Esto también le va a dar color, además de la pimienta. Digo, del pimiento rojo que le echamos. Le vamos a agregar un tin de pimienta. El marisco siempre da su pimienta. Y un poquito de azafrajo. Ahora después de estar así sofrito con todo, le vamos a agregar el carbón. Siempre dejamos un poquito para el final, ¿vale? Ahora vamos a ir agregándole el modo de decoración. Las gambas y todo lo que tenemos, ¿vale? La melusa... Todo. Se lo ponemos todo. La melusa, el botón, las gambas, los jambones, los langostinos, las almerjas, los caracoles, todo lo que se lo vamos poniendo, ¿vale? Ahora se lo vamos poniendo todo. Y verán que maravilla. Salmerca. Mejillones. Es que tenemos muchos mariscos que hemos comprado mucho. ¡Mira que maravilla! Es una maravilla. Una auténtica maravilla. ¿Puedo hablar ya? Claro. Tú siempre puedes hablar. Lo que tienes que alejarte del fogón. ¿Vale? ¡Qué delicioso! Pues sí. Lo vas a falta después que te lo comas. ¡Todo, vamos! Comen porque tiene eso. Porque está bien. Con los caracoles. Y ahí ahora, a fueguito lento. ¿Qué sabes? Un día has visto una mariquita de una araña con carne. Sí. ¡Qué rico! ¿Eh? Qué rico. ¿Por qué? Hombre, porque conoces los animalitos. Y hoy estamos haciendo una paella por el día de... ¡Las Madres! De las Madres. ¿A que sí, cariño? ¡Sí! Paella muy rica, ¿eh? ¡Sí! 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 Gente, a fueguito lento. La movemos un poquito. Recuerden nunca removerla. Porque si no, no se hace. Que el arroz se vaya haciendo de adentro para fuera. Para que el fondo de cocción ponga bien buena y sabrosa. Vamos a agregarle las alcachofas. Por último, ¿vale? Y después las vamos a tapar y las vamos a dejar ahí. ¿Papá, ¿está lloviendo? Sí. Vamos a dejar bien sabrosa. Esto le va a dar un gusto estupendo. Cachofa es muy rica. Nada más que es muy beneficiosa. Ahora la vamos a tapar. Y como ven, mi tapa no abarca toda la paella. ¿Qué podemos hacer? Poner un trapo por encima. Siempre con el fuego bien bajo, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de incendio ni nada en casa, ¿sí? Después que tengas el trapo puesto, para evitar cualquier problema de incendio, vamos a unir las cuatro puntos, ¿vale? Y así quedará bien cubierta. Y no tiene nada que ver con el fuego. Ya está. Bueno, mi gente, y ya vamos terminando con esto, mira. Destapamos. Claro, ya llegó. Le he echado algún otro vistazo. Y está súper, pero súper, vamos, deliciosa. Esto es una maravilla. ¿Qué nos falta ahora por agregarle? ¿Qué nos faltará por agregarle? El limón, que no puede faltar. Eso le va a dar un toque espectacular. El limón, que no puede faltar. Verán qué maravilla. Y, recuerden que les dije, en el cortico que dice que iba a hacer una paella por el día de las madres. Mi ingrediente estrella. Que esto le va a dar una combinación de sabores. Perfecto. No dejen de hacerlo. Mis fresas. Mis puntas de fresas. Mis puntas de fresas. Se las pongan puntitas de fresas. Recuerden que esto es una paella para las madres. Y las madres para nosotros son, ¿qué? Una fresa. Una maravilla. Una manzana. Son lo más sano. Lo más sano que puede haber en este mundo son nuestras madres. Que siempre están ahí para todos nosotros. ¿A que sí, cariño? Sí. Mamá siempre está para todo. Para todo el mundo. Y de verdad. Prueben esto, que no se van a arrepentir. A que está deliciosa. Miren qué belleza. Por último. ¿Qué les aconsejo? Un poquitito de perejil. Por encima. Y les digo yo, que estas madres nuestras, con esta paella, van a flipar. Les va a encantar. ¿A que sí, cariño? Sí. ¿A que a mamá le va a encantar? Sí. Tremenda sorpresa, ¿verdad? Sí. Bueno, y por supuesto, no puede faltar, como ya ven, una paella súper colorida, súper deliciosa. Y por supuesto, no puede faltar un bello poema para nuestras madres. ¿A que sí, cariño? ¿Eh? ¿A que sí? ¿Eh? Sí. Estás con la boca llena. Ella está comiendo. Estás con la boca llena, ¿no? Se la hace a boquita agua, ¿no? Este poema va para todas las madres, ¿vale? Mi mamá es muy buena, dulce y cariñosa. Siempre me regala su sonrisa. Hermosa. ¿A que sí? Mi mamá es la luna. La luna. Mi mamá es el sol. Mi mamá es el sol. Y todas las estrellas con su resplandor. Con su... Todas las... Estrellas. Con su respaso. Resplandor. Resplandor. Muy bien. Lo importante es dedicarle el poema a la mamá. Ay, qué graciosa. De poema de mamá. Bueno, ¿qué decirle? Hay que reírse. ¿Qué decirle? Que miren, que estamos súper contentos con la paella. Y bueno, mami, ¿qué decirte? Que el mundo te ve como una madre. Para nosotros, tú eres el mundo. Te amamos, mami. ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Sí! Entonces... Y bueno, ¿qué decirle? Que hasta el próximo video. Que se suscriban. Que nos apoyen. Y que compartan nuestros videos. Y que le dediquen esta deliciosa paella a las mamás. Así tan pintoresca, tan ricas. Que está súper delicioso a las amantes. Sí, está súper delicioso a todos los amantes de la paella. Y que la hagan tal cual. Que siguen por nuestra receta ahí paso a paso. Y les va a quedar exactamente. Mami, ¿qué decirte? Que te deseo muchas felicidades. Aguante a mi Mirna. Aguante a mi hermana. ¡Mami, felicidades! Igual que a todas las madres del canal y del mundo. Así que un abrazo bien fuerte. Muchas bendiciones para todos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!